Muchas gracias compañeros en estudio, nos encontramos con Luis Alberto Palomino Cano, presidente del Comité de Salud de la provincia de San Román. Señor Luis, se han aprobado dos importantes proyectos para la provincia de San Román para de alguna manera mejorar la infraestructura de salud. Ante todo, señor periodista, muy buenos días, un saludo muy especial a la ciudad de Juliaca. Tenemos grandes novedades, tenemos ya la aprobación de dos proyectos con presupuesto de 60 millones cada uno, tanto del Cono Sur como también para Santa Aldiana. Esto va a mejorar la salud en nuestra región sobre todo, ya que tenemos en pésimas condiciones el Hospital Monge Medrano y esto va a ser un respiro a la salud que tenemos, porque usted sabrá que nosotros recibimos a todos los hermanos del norte, y esto sería paulatinamente una solución hasta que se apruebe el proyecto de lo que es complejos de hospitales que se va a hacer en Yucará. Correcto. Ahora, en relación a la inversión, don Luis, ¿qué va a permitir la mejora en estas dos infraestructuras de salud? ¿En qué consiste? Este es nivel 1.4, 1.4 es el proyecto que se va a hacer, que tiene todos los beneficios, y más o menos va a albergar a 190.000 pacientes. Correcto. Ahora, ¿cuándo se daría el inicio de obra? ¿Cómo va el tema del financiamiento? ¿Hay un documento que afirme la inversión de parte del Ministerio de Economía y Finanzas? Realmente estuve en la región, en la dirección regional, y estamos esperando ya la resolución del Ministerio de Economía, que están aprobados todos estos proyectos. Seguramente, antes de que finalice este mes, nos deben entregar la resolución con los presupuestos aprobados en el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿En qué mes debería darse inicio a estos proyectos, don Luis? A mediados del próximo año, ya debemos, y esto lo va a construir el municipio. ¿Va a estar a cargo entonces de ambos proyectos? Sí, realmente para eso tenemos que formar también un comité civil para supervisar todos estos trabajos y que no haya malversación. Muy bien, información desde la provincia de San Román, Reina Lopuma, Pachama Radio, La Voz del Surano.